Luego de la muerte de Julio Grondona, decenas de escándalos, una votación que terminó 38 a 38 y una comisión normalizadora que no pudo establecer el orden, finalmente la AFA tiene nuevo presidente. Se trata de Claudio Tapia, que logró 40 votos a favor y tres en blanco. Si bien causa alivio saber que finalmente se pudo resolver, la gente está muy preocupada por el perfil del candidato y las redes sociales no se mostraron con mucha confianza. A pesar de ser un tema serio y decisivo para el futuro del fútbol argentino, el humor siempre tiene que estar presente y las redes sociales se inundaron de mims tras la asunción del presidente de Barracas Central. La gente no se mostró muy ilusionada y definieron lo que se estaba viviendo en la AFA como un velorio. Las imágenes de los Simpsons estuvieron presentes y la poca esperanza de cara al futuro también.